muy bien y llegó la hora de entrevistar a alex santos que es el gerente de atención de clientes que es de recife la ciudad del norte de brasil en la cual hemos sabido estar hemos sido linda también no queda muy cerca pero recibe tiene una larga historia de personalidades o sea romero brito es de recife por ejemplo su origen es de recife después hizo famoso en miami pero eso es una historia pero bueno vamos a ver un poco alex hace cuantos años que trabajas para costa y cruceros yo trabajo hace casi 15 años eras muy chico cuando empezaste en realidad que no ya tengo mi edad pero gracias parece que soy más joven y decir un poco cuáles son tus funciones a bordo bien como guest relation manager obviamente la parte de relaciones públicas con los huéspedes pero tenemos algunos tasks no trabajos específicos que hacer entonces yo soy a bordo responsable directo de nuestro club de fidelidad de fidelidad el costa club también soy responsable directo de nuestros pasajeros digamos más importantes más especiales que son los camarotes suites grandes suites tenemos camarotes hermosos a bordo y gente que de veras le encanta poder viajar en grandes camarotes con grandes espacios y disfrutar de un extra confort entonces aparte todos los tripulantes que ya existe para todos los pasajeros ellos tienen también una atención especial del guest relation manager y algunos tratos diferentes a bordo bien o sea que está para atender no solamente a todo el público de todos los miembros del costa club de en todas sus categorías sino también para aquellos clientes VIP que quieren un trato un poquito más personalizado no esas suites que tienen adentro una cafetera que tienen una adentro tienen bueno un espacio mucho más grande que adentro tienen bueno no adentro sino que también tienen un mayordomo que tengo entendido además tiene esos esas esas suites espectaculares me encanta hablar de las suites porque es un camarote que está muy hermoso la decoración está muy bonita aparte del camarero que arregla todo el camarote tiene un mayordomo que es una persona que ahí que te trata que te cuida yo no sé lo que podemos imaginar a la noche de gala y necesitas a ilustrar los zapatos el mayordomo está ahí te viene a ilustrar los zapatos hacemos algunos encuentros durante durante el crucero hacemos un encuentro especial con el capitán donde sólo los camarotes suites ven invitado tenemos muchos privilegios y ventajas para los clientes que viajan con nosotros en los pocos camarotes suites que tenemos porque el barco es muy grande son si no me equivoco estamos cerquita de 1500 camarotes de 1500 camarotes tenemos 57 suites entonces es una fracción pequeña para todos los camarotes que tenemos entonces quien quiere viajar en un camarote suite en un barco de crucero tiene que apurarse tiene que buscarlo porque es uno de los que se vende más rápido y cargar así pero sabes que es bueno decir esto porque muchas veces la gente imagina a costa solamente como una naviera masiva entonces decirle que hay camarotes especiales que tienen un trato especial y ese tipo de cosas creo que es realmente importante porque es mostrar otra cara que la gente no conoce de costa o sea que costa también puede darles un servicio de lujo a bordo de un gran barco de crucero por ejemplo tal vez existe un mercado popular pero una persona una persona no sé una persona rica una persona que está habituada con lujo puede imaginar que un barco como este no está predispuesto a darle sus expectativas pero es un error pensar así porque nosotros es un barco tan grande con tan que se ofrece tantas cosas y acá podemos agradar a todos incluso las ejes como se dice en español exigencias exigencias más elevadas esto sí pero lo interesante es que por ahí vos hablabas de un pasajero muy de una persona un millonario por ahí pero quizás también puede ser para alguien que quiera ser una luna de miel o que quiere hacer simplemente la renovación de votos de su casamiento o su aniversario determinado no hace falta por ahí que sea un millonario solamente sino alguien que quiere darse un gustito un poquito más sofisticado que lo que uno puede tomar habitualmente exactamente te digo acá nosotros podemos garantizar la satisfacción de todos es un barco muy grande con propuestas diferentes para todo tipo de búsqueda para una luna de miel para una renovación de los votos matrimoniales para familia con niños para una pareja normal para cumpleaños para aniversario de boda importante de 50 años para grupos de empresa que vienen acá también a hacer sus conferencias reuniones o simplemente la premiación de sus empleados o confraternizar con sus clientes o premiar sus clientes que uno de mi trabajo también arreglar y organizar todos los trámites de grupos grupos de incentivo o grupos de empresa que también tenemos a bordo ahora mismo en este momento tenemos unos seis grupos organizados y todo trámite pasa por mí y organizamos todo para ellos aparte de esto también un grupo de estudiantes tenemos muchos grupos de estudio de estudiantes que durante las vacaciones de la escuela suelen organizarse con agencias de viaje especializada para este tipo porque ya es ellos viajan sin sus papás entonces estas algunas agencias son especializadas para dar todo el soporte para hacer viajar grupos de adolescentes sin necesidad de sus papás y te hago otra consulta escuchándote un poco escuchándote hablar como hablas de todos tus tareas siento como que tuvieras una gran pasión por trabajar por costa qué significa para vos trabajar en costa bien costa cuando yo empecé te digo sinceramente cuando yo empecé con costa yo era una persona normal no tenía nada de grandioso en mi vida vivía una vida que suele ser una vida normal y después que empecé a trabajar con costa a pasar de unos pocos años la gente ya me miraba diferente mis amigos ya me adoraban las chicas ya se quedaban atrás de mí mi situación económica también mejoró muchísimo porque trabajando acá tipo tú gastas tu dinero si tú quieres pero esto ya sería un tema un poco personal pero solo para hacer entender que es posible desarrollar mucho en la vida en este tipo de trabajo no es un trabajo para todos ojo porque yo ya vi mucha gente que ha empezado a trabajar en un barco de crucero y después de un tiempo se marchó imagino que a mucha gente le falta la familia cerca de los amigos y todo cada uno es un universo entonces en mi universo en mi punto como yo tengo ya una personalidad aventurera digamos así soy un aventurero este tipo de trabajo fue una combinación perfecta entonces aparte que me gusta viajar conocer gente nueva la empresa este tipo de trabajo me ha dado mucho yo cambié yo me convertí en una persona mejor yo lo veo dentro de mí y las personas que me ve desde fuera me me ven ahora como una persona diferente una persona mejor más importante entonces es como si yo me quedo un poco en deuda con la empresa por todo lo que me ha dado yo reconozco todo lo que gané con este trabajo y por eso que hago compasión mi trabajo de verdad tengo una pasión y creo que es esto es una troca un cambio un intercambio la empresa me ha dado mucho mi pasión no es una no la doy gratuitamente recíproco estoy muy satisfecho y que le que le aconsejaría entonces a algún chico que por ahí nos está viendo ahora que quiere llegar a tener tu posición o intentar hacer una carrera como la tuya bien yo siempre aconsejo a todos que es una grande oportunidad de vida incluso para una persona que quiera ser abogado médico acá pasar un contrato viajar un poquito conocer un poquito el mundo conocer personas de nacionalidades diferentes culturas diferentes esto abre mucho la mente a nadie tanto para nuestra vida nuestro intelecto nuestro psique para trabajar en costa específicamente porque cada empresa cada compañía tal vez tenga sus exigencias en costa es muy importante tener idiomas eso es una cosa importante una persona que está pensando en trabajar para barcos de crucero normalmente es importantísimo el inglés es la primera lengua y una empresa como costa que es multilingüe inside no acá adentro tenemos pasajeros clientes que viene de todo el mundo cual aparte del inglés cuanto más idiomas hablas mejor te garantiza incluso mejores entrar con mejores posiciones y acá todo es posible porque diferente de una empresa de tierra donde los trabajadores que están ahí se van a quedar ahí por mucho tiempo acá el movimiento el flujo es muy grande entra gente sale gente todo el tiempo personas empiezan a trabajar otras están acabando su carrera y las oportunidades están siempre saliendo siempre saliendo entonces hacer carrera no es difícil hemos fíjate que ahora en este momento si bien existen unos 350 barcos de crucero en el mundo hay 100 más que están en construcción o sea que el mercado va a demandar muchos tripulantes por eso también hacemos a veces hincapié en qué es lo que hay que hacer para ser tripulante no porque creemos que hay una gran oportunidad y un mercado que está creciendo muy rápidamente exactamente es una gran oportunidad de trabajo como yo hablé antes hablando de mi experiencia personal cada uno va a encontrar puntos positivos en su óptica pero muy importante tener presente que como hablé antes no es un trabajo para todos a una persona no sé un para una pareja ahí viene la chica o el chico trabajar mientras el otro está en tierra y quedarse separado por largo tiempo no es fácil y también tener a veces persona que está muy apegada con su perito y a veces dejar su perito en casa ya le hace daño ya entonces cada uno tiene que analizar muy bien su situación personal pero te lo digo que una persona tiene espíritu de aventura y por casualidad está en un momento de la vida que está single no está solo no 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 está en pareja con nadie que ha querido estás en una situación perfecta para venir a trabajar en el barco sí bueno alex santos que es su leyes o manager muchas gracias por tu tiempo muchas gracias a usted